La Organización Internacional de los Derechos Humanos, OIDH, invita a toda la comunidad, a todos los moradores del sector de Herrera, al gran acto de encadenamiento por el municipio de Santo Domingo Oeste, en la calle Isabela Aguiar, esquina México. No te quedes en casa, vamos a hacer acto de presencia este jueves 9 de mayo, a partir de las 4 de la tarde, en la avenida Isabela Aguiar, esquina México, aquí mismo, en el sector de Herrera. Le repito a todos los moradores del sector, gran acto de encadenamiento, este mismo jueves 9 de mayo. Vamos a acudir masivamente a este gran acto, a este llamado a las autoridades para que se resuelvan los problemas que afectan nuestra comunidad. Invita a Dr. Alberto Díaz, te esperamos. La Organización Internacional de los Derechos Humanos, OIDH, invita a toda la comunidad, a todos los moradores del sector de Herrera, al gran acto de encadenamiento por el municipio de Santo Domingo Oeste, en la calle Isabela Aguiar, esquina México. No te quedes en casa, vamos a hacer acto de presencia este jueves 9 de mayo, a partir de las 4 de la tarde, en la avenida Isabela Aguiar, esquina México, aquí mismo, en el sector de Herrera. Le repito a todos los moradores del sector, gran acto de encadenamiento, este mismo jueves 9 de mayo. Vamos a acudir masivamente a este gran acto, a este llamado a las autoridades para que se resuelvan los problemas que afectan nuestra comunidad. Invita a Dr. Alberto Díaz, te esperamos. La Organización Internacional de los Derechos Humanos, OIDH, invita a toda la comunidad, a todos los moradores del sector de Herrera, al gran acto de encadenamiento por el municipio de Santo Domingo Oeste, en la calle Isabela Aguiar, esquina México. No te quedes en casa, vamos a hacer acto de presencia este jueves 9 de mayo, a partir de las 4 de la tarde, en la avenida Isabela Aguiar, esquina México, aquí mismo, en el sector de Herrera. Le repito a todos los moradores del sector, gran acto de encadenamiento, este mismo jueves 9 de mayo. Vamos a acudir masivamente a este gran acto, a este llamado a las autoridades para que se resuelvan los problemas que afectan nuestra comunidad. Invita a Dr. Alberto Díaz, te esperamos. La Organización Internacional de los Derechos Humanos, OIDH, invita a toda la comunidad, a todos los moradores del sector de Herrera, al gran acto de encadenamiento por el municipio de Santo Domingo Oeste, en la calle Isabela Aguiar, esquina México. No te quedes en casa, vamos a hacer acto de presencia este jueves 9 de mayo, a partir de las 4 de la tarde, en la avenida Isabela Aguiar, esquina México, aquí mismo, en el sector de Herrera. Le repito a todos los moradores del sector, gran acto de encadenamiento, este mismo jueves 9 de mayo. Vamos a acudir masivamente a este gran acto, a este llamado a las autoridades para que se resuelvan los problemas que afectan nuestra comunidad. Invita a Dr. Alberto Díaz, te esperamos. La Organización Internacional de los Derechos Humanos, OIDH, invita a toda la comunidad, a todos los moradores del sector de Herrera, al gran acto de encadenamiento por el municipio de Santo Domingo Oeste, en la calle Isabela Aguiar, esquina México. No te quedes en casa, vamos a hacer acto de presencia este jueves 9 de mayo, a partir de las 4 de la tarde, en la avenida Isabela Aguiar, esquina México, aquí mismo, en el sector de Herrera. Le repito a todos los moradores del sector, gran acto de encadenamiento, este mismo jueves 9 de mayo. Vamos a acudir masivamente a este gran acto, a este llamado a las autoridades para que se resuelvan los problemas que afectan nuestra comunidad. Invita a Dr. Alberto Díaz, te esperamos. La organización internacional de los derechos humanos, OIDH, invita a toda la comunidad, a todos los moradores del sector de Herrera, al gran acto de encadenamiento por el municipio de Santo Domingo Oeste, en la calle Isabela Aguiar, esquina México. No te quedes en casa, vamos a hacer acto de presencia este jueves 9 de mayo, a partir de las 4 de la tarde, en la avenida Isabela Aguiar, esquina México, aquí mismo, en el sector de Herrera. Le repito a todos los moradores del sector, gran acto de encadenamiento, este mismo jueves 9 de mayo. Vamos a acudir masivamente a este gran acto, a este llamado a las autoridades para que se resuelvan los problemas que afectan nuestra comunidad. Invita a Dr. Alberto Díaz, te esperamos. La organización internacional de los derechos humanos, OIDH, invita a toda la comunidad, a todos los moradores del sector de Herrera, al gran acto de encadenamiento por el municipio de Santo Domingo Oeste, en la calle Isabela Aguiar, esquina México. No te quedes en casa, vamos a hacer acto de presencia este jueves 9 de mayo, a partir de las 4 de la tarde, en la avenida Isabela Aguiar, esquina México, aquí mismo, en el sector de Herrera. Le repito a todos los moradores del sector, gran acto de encadenamiento, este mismo jueves 9 de mayo. Vamos a acudir masivamente a este gran acto, a este llamado a las autoridades para que se resuelvan los problemas que afectan nuestra comunidad. Invita a Dr. Alberto Díaz, te esperamos. Gracias. 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 Gracias.